Bien, comenzamos a desandar la propuesta periodística de hoy, esta jornada de día viernes, lo decíamos en el pase con Washington, el tema de tener cuidado con los cambios de temperatura, sobre todo para aquellos que toman mucha medicación, porque hay gente que por distintos motivos está consumiendo una cantidad importante de pastillas y medicación, y los cambios bruscos de temperatura afectan y mucho. Pero para conocer lo que uno tiene que tener en cuenta, cómo cuidarse, cómo resguardarse ante esta situación, vamos a dialogar con la doctora Natalia Salcedo, que es cardióloga. Natalia, buenas tardes. Gracias por venir a este espacio. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. Siempre cómoda en el programa. Bueno, doctora, ¿cómo afecta al ser humano estos cambios tan bruscos de temperatura con una sensación térmica que casi todos los días a la mañana tenemos cero grado o por debajo de cero? Sí. Bueno, el frío suele generar vasoconstricción, entonces suele haber aumento de la presión arterial. En las personas que son hormotensas, que pueden regular bien la temperatura o la tensión de las arterias, bueno, quizás no haya mucho cambio, pero se nota mucho en las personas sañosas y en los hipertensos, donde ya las arterias están enfermas, entonces los cambios bruscos de temperatura, bueno, pueden alterar más con vasoconstricción y puede haber un mayor número de elevación de la presión arterial. ¿Qué aconsejan ustedes ante esta situación? Porque hay gente que a lo mejor tiene todo ese contexto que usted describe, pero tiene que salir a trabajar diariamente, tiene que hacer tareas laborales o familiares en la calle y no se puede cuidar mucho. Sí, exactamente. Bueno, el primer consejo es la prevención, el control de la presión arterial. Muchas personas no se controlan la presión habitualmente o lo hacen solamente si hay algún síntoma, o sea, si les duele la cabeza o están mareados, recién en esos momentos se toman la presión. El tema es que la presión, la mayor parte de las veces, es asintomática. ¿Qué significa esto? No provoca dolor. Entonces, muchas veces, al no controlarse, nos estamos perdiendo de un diagnóstico temprano de hipertensión. Entonces, el primer consejo médico es el control de la presión en forma habitual en las personas que no toman medicación o que son normotensas. Bueno, hacerlo con una frecuencia no tan alta, no tan alta, pero controlarse y en las personas que toman medicamento, hacerlo, bueno, no sé, una vez por semana, dos veces por semana, tres veces a la semana según indicación médica. Pero hacerlo, o sea, no confiarse que por tomar pastillas está todo controlado. De hecho, de las personas hipertensas, solamente un tercio está bien controlada, pero no es por falla de la medicación, sino, bueno, porque justamente no hay controles habituales o no se adhiere a la alimentación adecuada. Entonces, si bien están medicadas, no logran tener los valores objetivos de presión arterial. Entonces, bueno, eso es peligroso para la salud, ¿no? Para el cerebro, para el corazón, para el riñón. Natalia, usted bien describe todo lo que pasa en los seres humanos, bueno, son los adultos, pero ¿es lo mismo para los más pequeños, para los más chiquitos? Los chicos generalmente tienen otra regulación de la temperatura corporal, de la presión. O sea, hablamos de chicos sanos, el comportamiento de su presión es normal. Bueno, igualmente se ha estado viendo, o sea, hay un aumento de los niños hipertensos, especialmente cuando son obesos, ¿sí? Los niños obesos, los niños sedentarios, pueden llegar a tener hipertensión, cosa que antes no se veía tanto. Bueno, esos chicos hay que controlarlos un poquito más. La población general de niños, los niños sanos, los niños que están activos físicamente, bueno, la verdad que no suelen tener hipertensión. De todos modos, bueno, el pediatra sabe detectar cuando un niño corre riesgo de ser hipertenso y bueno, tiene que estar diagnosticado correctamente. Bueno, ya vamos a seguir hablando de este tema y mientras tanto ya vamos a retomar la cuestión que tiene que ver con los cuidados en medio del frío, sobre todo del aspecto cardiológico, pero vamos a ir con uno de los móviles donde Damián Malatesta está recorriendo la ciudad de Paraná, más precisamente en el Teatro 3 de Febrero, donde por estos días ayer comenzó el Festival de Espectáculos Infantiles durante toda esta semana y también la que viene con motivo de las vacaciones de invierno. Damián, buenas tardes, te vemos y escuchamos. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es. Intensa actividad tiene el 3 de Febrero durante estas semanas, producto del FEI, el Festival de Espectáculos Infantiles. Estamos a algunos minutos, faltan minutos, por eso la invitación a que la gente se arrime al teatro para ser parte de una obra que nos va a acompañar de alguna manera en estos días tan fríos. Bueno, vamos a hablar con Elsa. Libre soy, se llama la obra El Frío es Parte de Mí. Estamos con Elsa, qué privilegio. ¿Cómo le va? Hola Damián, hola a todo el público del 11. ¿Cómo les va aquí? Contentísimos porque ya, ya, ya estamos por comenzar la función. Qué privilegio poder charlar de la función, una de las protagonistas de esta obra. Estás a punto de entrar al Castillo de Hielo, está todo congelado, pero en breve va a salir el sol para todos. ¿De qué trata esta obra? ¿Con qué historia nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una historia que trata de aceptarse tal cual uno es y de tratar de cómo uno es, que te acepten, aceptar a los demás y no tener que hacer fuerza para encajar. Es una historia de hielo, de frío. Es una historia de frío, pero que le pone mucho corazón, porque después al final van a ver que el amor descongela. Estaba viendo, o el privilegio tenemos nosotros de ver el detrás de escena, los preparativos, hay mucha ingeniería puesta, el director está full ordenando todo para que salga perfecto. Exactamente, Gerardo Romero anda corriendo por todos lados, anda ahí atornillando, destornillando, subiendo un cierre, cosiendo algo, anda haciendo de todo. Nosotros mientras aquí probando, cantando, ensayando un poquito los musicales que hay, así que contentísimos y esperando que llegue la gente. Mucha gente en escena además. Sí, mucha gente en escena, somos un elenco de ocho personas adultas, más niñitos que andan por allí también y algunas sorpresitas más. Vi gente ya en la puerta esperando y eso que falta para la función, que arranca a las 16. Arranca a las 16, pero como es por orden de llegada, tienen que acercarse rapidito, rapidito. Todavía quedan algunas ubicaciones, así que acercarse al teatro. Bueno, Elsa hoy la protagonista de esta fecha en el Fein. Y claro, vos imaginate que con este frío era porque libre soy, allí anda Elsa suelta por todos lados. Así que en un ratito nada más vamos a comenzar. Está Olaf, está Sven, está Ana, hay muchos personajes aquí, todos van a querer venir y sacarse alguna fotito. Una obra que asegura miles de emociones. Sí, te aseguro que si te vas a reír, te vas a emocionar mucho, ¿por qué no lagrimear? Y por supuesto la complicidad también con los más grandes. Elsa, a prepararse, te dejamos ir y a las 4 nos quedamos para el arranque de la obra del día de hoy, Libre Soy. Quédense y disfruten de Libre Soy y por supuesto de todos los espectáculos que el Fein Producciones tiene para ustedes, todos los días a las 4 de la tarde acá en el Teatro 3 de Febrero. Muchas gracias. Adiós, un gusto Elsa. La verdad, un privilegio que nos hemos dado y en la previa de uno de los espectáculos más importantes de esta semana, todos los días hay funciones, así que la idea es que vayan sacando sus entradas anticipadas para asegurarse su ubicación. Acá ya vemos cómo hay gente que se va ubicando de a poquito, vimos cola ya en la entrada. Evidentemente hay mucha expectativa con esta obra que va a arrancar. Quedan algunas ubicaciones, así que si no se decidieron, salgan de sus casas, marchen para el teatro, que acá los va a estar esperando una hermosa obra, como así también los siguientes días, en el marco del Festival de Espectáculos Infantiles. Adelante ustedes. Muchas gracias, Damián Malatesta. Recordando que esto del Festival de Espectáculos Infantiles, toda esta semana que está terminando y también la semana que viene, una manera de también disfrutar los más pequeños, con el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, con espectáculos en el Teatro 3 de Febrero para los más chicos, con distintas producciones y distintos contenidos, una manera de sobrellevar también las vacaciones y disfrutar en esta edad temprana de los más pequeños, todo lo que tiene que ver con la magia, la cultura y también los cuentos y por supuesto todo lo que es el entretenimiento y el ocio para los más pequeños. Y recién estábamos hablando y retomamos el tema con la cardióloga Natalia Salcedo sobre el tema de los cuidados para los pequeños. Y muchos chicos van al teatro, ¿y qué pasa con los cambios de temperatura? Uno está muy abrigado afuera, ingresa al teatro, muchos lugares, teatro o comercios, cuando uno entra está prendida la calefacción, ¿estos cambios violentos de frío al calor o viceversa perjudican a los más chicos? Sí, o sea, puede haber algún problema de broncoconstricción, especialmente los chiquitos que sufren asma, generalmente también cuando transpiran mucho adentro, están muy abrigados a transpirar mucho, después salen, bueno, esa transpiración fría les puede afectar. Los chicos generalmente producen mucho moco, o sea, más problemas respiratorios ante estos cambios bruscos de temperatura. Bueno, por eso lo ideal sería vestirse tipo capa de cebolla y uno se va sacando la ropa a medida, bueno, depende el lugar, la temperatura ambiente que tenga. Eso sería lo ideal, ¿no? Tanto adultos como niños. Hoy, hablando del cambio de temperatura, ¿qué pasa con los adultos que están acostumbrados a hacer mucha actividad física? Trote en los parques, en la calle, en la vereda, o ir al gimnasio muy temprano. Bueno, ¿cómo juega el rol la salud y los cuidados en los adultos? Bien. El primer mensaje es que el frío no tiene que condicionar la actividad física, porque mucha gente pasa eso, ¿no? Que sale a caminar, elige una actividad al aire libre, y porque hace frío no sale, después cuando hace calor tampoco sale, entonces el tiempo de actividad queda muy limitado, ¿no? Yo soy cardióloga, hago cardiología del deporte, entonces es como que el tema de deporte y actividad física lo recomiendo siempre. El consejo es hacer actividad física si se puede, los días fríos, ¿no? En un lugar cerrado, o si se sale a la calle, al aire libre, hacerlo con la ropa acorde. El cuerpo cuando está haciendo actividad física libera calor, el cuerpo tiene que liberar calor. Entonces usar algo de algodón abajo, vestirse arriba con algo más abrigado, y las personas más susceptibles al frío, que sean hipertensas, también cubrirse las manos y la cabeza, que son zonas expuestas al frío, y que pueden provocar estos cambios de depresión. Lo mismo la nariz y garganta, que son las zonas más afectadas, a veces los que tienen problemas de rinitis y cosas así. Sí, el frío, la humedad de ambiente también, son todos condicionantes de alergias también. Especialmente, bueno, en épocas donde hay más cerca de la primavera, o más cerca del otoño, puede haber más alergias, más que se manifestan con rinitis. Pero bueno, cada uno sabe cuál es su particularidad, y, bueno, prepararse en función de eso, ¿no? Pero el consejo es no suspender la actividad física, estar hidratados, que eso también es muy importante. Cuando hace frío, las personas suelen tomar menos agua. Eso lleva a una deshidratación. En invierno también, lo mismo. Las personas hipertensas pueden tener mayor hipertensión, carga de hipertensiva por deshidratación. Y aparte, bueno, nuestro organismo del 70% es agua, necesita agua todo el tiempo. Entonces, la vestimenta adecuada para salir a hacer actividad física, si se puede en un lugar climatizado, y si es al aire libre, con la ropa adecuada. ¿Usar ropa térmica es aconsejable? Siempre es aconsejable algo de algodón abajo, y arriba ponerse, ya sea, no sé, una camiseta, una camperita, algo mucho con frisa, quizá, algo más abrigado, especialmente en el primer momento de la actividad física, donde el cuerpo recién está entrando en calor. Eso también es importante, precalentar los músculos. El hogar. Exactamente. La actividad física sí o sí tiene que tener un momento de precalentamiento, sea deporte, sea salir a caminar, sea andar en bicicleta, sea lo que sea. El cuerpo tiene que precalentar primero, eso ayuda al flujo sanguíneo muscular, y prepara el aparato cardiorrespiratorio. Después se hace la actividad física, sea la que sea, y después sí hay que volver a la calma, que es desacelerar la actividad. Algunos optan por elongar más tiempo, otros menos, pero bueno, la vuelta a la calma tiene que hacerse. Si uno respeta eso, respeta la hidratación adecuada, la ropa adecuada, no habría inconvenientes para hacer actividad física. Siempre dicen los médicos de cabecera que hay que, usted bien lo mencionaba, dos litros de agua por día, uno en verano es fácil hacerlo, pero en invierno ya el hecho de tener un poco más de agua ya resulta hasta, da frío tomar más agua, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces igual hay que mantener los dos litros, ¿no? Hay que mantener los dos litros, puede ser cualquier tipo de infusión. Hay mucha gente que le encanta el agua, hay gente que dice que no me gusta el agua. ¿Y se puede reemplazar por un té o por...? Sí, 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 mientras sea líquido, sean infusiones y lo que se sugiere que sean infusiones, no azucaradas, porque eso sí, ahí está la diferencia, no tomar jugos azucarados, energizantes, no es necesario tomar energizantes, pero que sean jugos naturales, agua, infusiones calientes, mientras el cuerpo tenga líquido, está bien. Infusiones calientes sin azúcar y sin edulcorantes también. El edulcorante, a ver, tiene sus pros y sus contras, generalmente no se aconsejan los chicos. ¿La stevia es mejor antes? La stevia es mejor, o sea, mientras más natural, mejor. Está la stevia natural que se compra en las dietéticas, que eso sería lo mejor que hay. Y bueno, si no, está la industrializada. La que viene en el sobrecito. En el sobrecito, en botellitas. En botellitas. Le quería preguntar, ¿qué pasa en los chicos cuando también a veces van muy abrigados y hay estufas, hay un leño en la casa, o estufas eléctricas? Hay que cuidarse también, educarlos de sacarse un poco la ropa, no tener tanta ropa en lugares cerrados, donde hay muchos chicos dando clase, por ejemplo. Sí, el tema de la ventilación es fundamental por dos motivos. Uno, también en lugares muy cerrados, donde no hay buena rotación de aire. Yo creo que también los chicos pueden sufrir lipotimia, que les puede bajar la presión, desmayarse. No es nada grave, pero bueno, es una consecuencia de lugares poco ventilados. Y bueno, hoy justamente en esta fecha también es importante la ventilación cuando la gente se calefacciona con leña, gas de hornalla, ¿no? Por el tema del monóxido de carbono. O sea, también eso es importante tener en cuenta. Bueno, eso hay que tener mucha responsabilidad. Hoy leía varios casos de personas que han fallecido por liberación de monóxido de carbono con no solo la cocina, sino también con el calefón. O sea, a la hora del invierno hay que tener muchos cuidados. Exacto. ¿Y qué recomendación le deja en general a la gente cada cuánto hay que ir al cardiólogo a hacerse un control? Cuando cambia la temporada, o sea, cuando empieza el frío, hay que ir, o sea, todos los que son hipertensos, que toman medicamentos, tienen que ir. ¿Por qué? Porque posiblemente haya que ajustar la dosis, se agregan medicamentos, entonces son buenos momentos cuando empieza el frío y cuando empieza el calor. En esos momentos hay que ir. Y la gente de la población sana que no toma ningún medicamento, bueno, una vez al año hacerse un control general sería buena práctica. Para aquellos que están viendo y quieren hacer alguna consulta o en un caso con usted, ¿dónde atiende aquí en Paraná? Bueno, yo tengo consultorio en Instituto de Salud, doctora Natalia Salcedo, queda en calle Provincias Unidas, 1336. Y el WhatsApp es 343-508-0568. Bueno, doctora, gracias por su tiempo y las puertas siempre están abiertas. Gracias, dejo un saludo a mis hijos que siempre me dicen, mamá, mándame un beso, así que a la auto y a Delfi. Y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Recomendaciones y aspectos a tener en cuenta, sobre todo en este invierno tan crudo y tan frío, que tienen que ver con el mantenimiento y sobre todo con los controles a la hora de tener una buena vida, vida sana y también con buena salud. A través de esta pausa ya volvemos con más invitados y más temas de actualidad. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Pedro Espineri, fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135, teléfono 422-5740. Ahora, podés seguir las noticias y toda la programación de El Once desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Busca en la Play Store de tu móvil, El Once. Instale y disfruta toda la programación en vivo o en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de elonce.com También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas No te pidas de ver el once, estés donde estés, siempre Este invierno es importante que cuides tu salud y la de tu familia Revisá con un gasista matriculado los artefactos de gas Controla que la llama de los artefactos sea azul Mantén tus ambientes siempre ventilados, aun cuando estén calefaccionados No uses el horno o las hornallas para calefaccionar Encendé y apagá los braceros o las estufas afuera de tu casa El monóxido no avisa Gobierno de Entre Ríos Si vas a pintar, pinturas para el hogar, obra e industria Membranas líquidas y asfálticas, látex lavables e impermeable Tenemos todo lo que necesitas Avenida Ramírez, esquina Sarabí, frente a la terminal de Omnibus Seguimos en entrevistas y este fin de semana, hoy y mañana va a haber importante actividad El Teatro del Bardo Con tal motivo hoy nos visita aquí en nuestros estudios Gabriela Trevisani Para hablarnos no solo de los 25 años del Teatro del Bardo Sino también de las propuestas que habrá esta noche y mañana Teniendo en cuenta que el domingo, bueno, todos vamos a la noche a estar esperando El gran partido de Argentina-Colombia Y a la tarde España-Inglaterra Dos superfinales del fútbol para los amantes del fútbol Que por supuesto les lleva mucho más tiempo Pero para hablar de teatro, hoy tenemos la visita de Gabriela Buenas tardes, gracias por venir Buenas tardes, muchas gracias Bueno, 25 años no se cumplen todos los días Han realizado distintas actividades 25 años, sí, muchas actividades en el trayecto Siempre nos fuimos ayurnando a cada época Pero bueno, hay proyectos que vienen con nosotros desde esos 25 años Bueno, y en el marco de todos estos 25 años Hay teatro en el Bardo hoy viernes y mañana sábado Hoy hacemos un espectáculo que se llama 5438, un policial bien argentino Es un espectáculo que empezamos a pensar a partir de la campaña del desierto Y encontramos un caso en particular para desarrollar el género policial Que es el de Inacayal, que era un caciquete huelche Que muere en el Museo de Antropología de la Plata Y todo esto es desarrollado ¿Han acomodado la letra, la copian o ustedes hacen alguna interpretación libre? Este particularmente hicimos la investigación histórica Y después escribimos la ficción que sería este policial Pero la investigación histórica siempre cuando hacemos un espectáculo histórico Tratamos de que sea lo más fiel posible a la historia que investigamos Respetar lo que pasó Bueno, eso es esta noche ¿Y mañana qué espectáculo? Y mañana es el espectáculo más antiguo del grupo Que tuvo varias versiones que se llama Antígona la Necia Que es una versión de Antígona En realidad Valeria escribe este texto Que es la actriz Y toma distintas Antígonas y hace su propia versión ¿Y qué tipo de gente puede ir a ver este tipo de espectáculo Tanto hoy como mañana? ¿Es acto para todo público? Sí, nosotros hacemos, es para todo público Generalmente trabajamos mucho para adolescentes Entonces tiene un humor y un ritmo Que está dedicado especialmente para los adolescentes Porque nos gusta trabajar para ellos Y adultos también, obviamente Pero no quiere decir que no puedan ir niños Si bien tienen a lo mejor un texto capaz Particularmente difícil para niños Pero bueno, puede ser visto por cualquiera ¿Cómo está compuesto el elenco de la obra de hoy? Hoy actuamos Walter Arostegui y yo Dirige Valeria Folini Y mañana actúa Valeria y dirige Walter Bueno, o sea, hay un trabajo en equipo Bien aceitado y bien sincronizado Sí, en realidad somos un grupo de actores Pero todos queremos actuar, obviamente Pero todos nos fuimos entrenando en la dirección En la iluminación En los distintos roles para aprender un poco más Siempre tratamos de que, por ejemplo Nosotros no tenemos un director grupal Pero sí pensamos que la dirección es importante Entonces para que ese rol esté Necesitábamos como que alguno lo ocupara Entonces nos vamos como cambiando los roles Para actuar, que es lo que más queremos hacer ¿Cómo les responde? ¿Cómo los apoya la gente? Y en este momento tenemos un montón de alumnos En la escuela que son como nuestros principales espectadores Y nos acompañan un montón en las actividades Y bueno, también tenemos un público Que va siempre a la Escuela del Bardo Después tenemos también muchos adolescentes Que nos siguen porque trabajamos mucho En instituciones educativas Entonces también son como un público particular Y bueno, pero hasta ahora viene respondiendo bien Las funciones del fin de semana anteriores Fueron a la sala llena Así que estamos contentos Es una sala pequeña esta, pero... Sería bueno recordarle a la gente Para los que no saben Dónde está la sala del Teatro del Bardo Es en Alma Fuerte, 104 bis, le decimos nosotros Porque también hay un 104 al lado Es verdad Pero bueno, tiene en la vidriera, dice Escuela del Bardo Y bueno, está cerca de las cinco esquinas Muy cerca de las cinco esquinas Y tienen una salita con capacidad aproximadamente ¿Para cuántas personas? Para 60 espectadores O sea, hay dos salas Estamos trabajando en una sala que está en el medio Que tiene menos capacidad Pero está mejor en este invierno frío Y sí, porque hay que estar al menos Que tenga un ambiente agradable Porque si no la gente también... Ese lugar no era una sala Nosotros lo acondicionamos desde cero Entonces bueno, fue todo a pulmón Me contaban que realizan actividades para los chicos De escuelas, de la escuela secundaria ¿Qué tipo de trabajos realizan? Tenemos un proyecto que se llama Equipo de Educación por el Arte Donde nosotros proponemos a las escuelas Que vean un espectáculo como actividad principal Y antes hacemos una actividad previa Por ejemplo, con 54-38 Hacemos una actividad sobre el género policial Cómo se construye el género Y cuáles son los personajes de ese género Y después de que ven el espectáculo Coordinamos un debate Donde los chicos preguntan lo que quieren Sobre el grupo, sobre la actividad Sobre la historia ¿Ves inquietud en los chicos? Porque a lo mejor allí están futuros actores O actrices Que tal vez no vivan de eso Pero que les sirva como un complemento De la actividad laboral de todos los días ¿No? Sí, de hecho se han acercado muchos a la escuela Porque nosotros ahí tenemos distintos tipos de talleres Y hay gente incluso que se queda trabajando con nosotros Después de participar de los talleres Pero bueno, es como... Está bueno... Fue cambiando la actividad con las escuelas En principio, por ejemplo En los debates ahora están mucho más participativos Hubo un post-pandemia En donde parece que los chicos están más ávidos De esa relación Y de estar todos presentes en un hecho artístico Interactuar Interactuar Conocer Y sobre todo desarrollar dotes Que a lo mejor no lo podían hacer por la misma pandemia ¿No? Y hay como dos cosas Sí, claro Lo que vos decís Pero también hay cosas que Los chicos están como interesados en saber De cómo hacemos nosotros para vivir del teatro O cómo trabajamos O si se puede vivir del teatro Entonces preguntan mucho sobre el grupo Y también están los que preguntan sobre la historia Porque generalmente Como nosotros, por ejemplo, contamos un hecho artístico Entonces se interesan más porque Lo ven desde otro lugar ¿No? Desde la... Porque la historia a veces suele ser más densa, digamos Entonces como que no pueden creer Que estemos contando una cosa con humor Y bueno, entonces se interesa Pero esa es la riqueza del teatro Y las cosas que se descubren O redescubren Actuando u observando ¿No? Sí También es un incentivo También pensar Que nosotros podemos Este... Tomar cualquier hecho histórico Y poder transformarlo A otro lenguaje Y los chicos también pueden darse cuenta De que De que cualquier cosa que ellos estudien Digamos Se lo pueden apropiar Desde el lugar que ellos quieran Entonces, bueno Gabriela, recordamos entonces Las obras de teatro Tanto para hoy Para mañana El lugar La hora Y el costo 54.38 Un policial bien argentino Hoy A las 21 horas Y mañana Antigona La Necia También a las 21 horas En la Escuela del Bardo Almafuerte 104 El costo es 5.000 La entrada general Y hay un descuento Para estudiantes Estudiantes jubilados O el que Necesite un descuento De 3.000 pesos Gabriela Trevisani Gracias por venir Y las puertas siempre están abiertas Bueno, muchísimas gracias a vos Al contrario Gracias por venir El Teatro del Bardo 25 años Trabajando Enseñando Orientando A aquellos que quieren hacer También actividad cultural O de teatro Y también la posibilidad De disfrutar Este viernes a la noche O este sábado a la noche En obras de teatro Aquí Casi en las 5 esquinas Como bien decía En Gabriela Pasaron 31 minutos De la hora 15 Y como todos los días Hacemos el par